La comunidad del barrio Chupundún del Corregimiento del Llanito ha venido denunciando hace aproximadamente tres meses una problemática que afecta la salud pública de los habitantes de este sector. Presencia de gas se ha acumulado en los pozos artesanales de agua que es utilizada para consumo de los habitantes de las 50 viviendas que hay en este lugar, 25 de las cuales según manifiesta la misma comunidad han presentado irregularidades por la presencia de gas. La situación es que cuando hubo un derrame de gas acá en uno de los tubos, eso fue el 8 de marzo y de ahí nos quedaron las aguas contaminadas. El 11 de abril yo fui a la empresa Petro Santander a dar a conocer la situación que se estaba viviendo con las aguas y no encontré respuesta. La respuesta es que no le podemos recibir, no le firmen nada a esa vieja y deje que esa vieja se vaya. Entonces, a causa de eso pues venimos tocando por un lado y por el otro, pero las aguas siguen igual, no tenemos agua. Ante esta situación manifiestan los habitantes de Chupundún que la empresa Petro Santander realizó estudios técnicos de inspección y verificación de presencia de gas en dichos pozos en los que según los habitantes de ese sector se les manifestó que no había presencia de este. Sin embargo, incrédulos de este diagnóstico, ellos mismos contrataron expertos en el tema que realizaron nuevos estudios de forma independiente en algunos de los pozos donde según se observa en los resultados que sí hay presencia de gas. A mí me da risa que le digan a uno, que salgan y le digan a los medios, no, esos pozos no tienen nada. Le toman las medidas al pozo de la señora María diciendo, ese pozo no tiene nada, no tiene gases, no hay ningún problema. Eso fue el martes. Y la pelea de nosotros es, nos solucionan, porque mire, que decíamos esta mañana en la reunión cuando vino los de Petro Santander le dijimos hermano, que Dios no lo quiera, pero ustedes lo único que están buscando es que pase algo, un muerto o pase algún accidente para que ustedes nos presten atención. Y pasó un accidente y mire, ni siquiera ha venido ninguno de ellos, que atención, ni con un accidente nos han puesto atención. Ni siquiera un representante de Ecopetrol para decir, aquí estamos, vamos a mirar y a solucionar el problema. Nada, ninguno, ni siquiera la alcaldía. ¿Por qué? Porque ni a la alcaldía le importa esta gente de aquí. Prueba de esto sería la explosión registrada este jueves en uno de estos pozos artesanales de agua provocándole quemaduras graves a una mujer. Preocupados y molestos por las consecuencias y temiendo que esto se repita y con peores resultados la comunidad decidió tomar las vías de hecho exigiendo ser escuchados por las entidades competentes de quienes aseguran hasta el momento no han hecho presencia en Campo Gala para solucionar esta situación que pone en riesgo a toda esta comunidad. Yo tengo mi niño, mi niño lleva mes y medio enfermo, nadie me colabora a mí con los medicamentos, ni mucho menos, por más medicamentos que le dé, mi hijo no me muestra solución. Mire lo que pasó esta mañana con la muchacha, ahí es la hora y los de la empresa aquí no han dado la cara. No han dado la cara, las muchachas aquí todas se están engraneando por el agua porque ni para bañarnos toca usarla. Por lo menos a mí me queda muy difícil ir a buscar agua a Barranco, ir a buscar agua en el Llanito porque yo no tengo transporte. Los pozos están presentando con gas y vean yo en estado de gestación. También tengo un niño que también presentó varios días, estuvo enfermo, con diarrea, vómito, dolor de cabeza a causa del agua porque como lo decía mi compañera anteriormente, nosotros no tenemos los medios para estar trayendo el agua de Barranca Bermeja, ni tampoco tenemos transporte, entonces nos queda muy difícil, necesitamos que nos solucionen, pero ya. Continúan en espera de respuesta y respaldo por parte de entidades de medio ambiente, tanto de la ciudad como del departamento.